Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, audiolibros, historias y mucho más. Te contamos la historia del papá de Nelson de los Simpsons. ¿Realmente fue por cigarrillos? Nelson Montz es uno de los personajes más populares de los Simpsons. Se trata de un niño problemático que vive molestando a sus compañeros y burlándose de ellos con un peculiar... Pero su entorno familiar es oscuro y sombrio, por lo que quizás no sepas quién es su padre. Y del que suele decir que fue por cigarrillos, el señor Montz, sin embargo, ha aparecido en más de una ocasión y probablemente no lo recuerdes. ¿Quién fue realmente el papá de Nelson? Aunque suene inédito la historia que cuenta Nelson es real, Pues según se relata en el episodio Durmiendo con el enemigo de la temporada 16, La temporada 16 de la serie, el señor Montz verdaderamente fue a comprar una cajetilla a K. Wick M. Art, pero las cosas no salieron como lo esperaba y se tuvo que alejar de su hogar. En el episodio observamos que March, la madre de la familia Simpsons, comienza a sentirse despreciada por parte de sus hijos, Bart y Lisa, buscando un poco de compañía. Se encuentran a Nelson en el parque, quien está comiendo renacuajos de una fuente. Ella lo alimenta y lo lleva a pasear. Al regresar a casa, se encuentra en el lugar, derruido en el que vive y su madre, con el cantinero Moe. ¡Moe! Después March se ve rechazada por sus hijos y va con Nelson al boliche, donde el niño le cuenta que su madre trabajaba en Hooters, y su padre fue por cigarros y jamás volvió a verlo. Fue por ello que March le ofreció trabajo en casa por hacer tareas en la casa Simpsons, a lo que accede. Fue a comprar cigarrillos y jamás volvió, dijo. Nos olemos luego, pero él jamás me olió de nuevo, contó. Tras recibir la señora Mons, madre de Nelson, en la puerta aventándole monedas a March de regreso, Nelson aparece una noche diciendo que su madre lo abandonó buscando trabajo como actriz, y la familia lo recibe en casa. Otra noche, Bart ve a sus némesis, contándole a su padre como una vela, y decide ayudarles a encontrar al señor Mons. Al regreso de la escuela, Nelson y Lisa se encuentran con el señor Mons en la casa de los Simpsons. Allí conocieron la verdad de la historia, la verdadera razón por la que el padre abandonó a su hijo sin desearlo de esa forma. Fui a comprar cigarrillos. Me compré una barra de caramelo, la que por desgracia tenía maní, al que soy alérgico. Salí corriendo cuando pasó un circo por la ciudad, relata el personaje. Mientras observamos como lo tenía enjaulado como atracción en el circo, Nelson agradece a Bart por encontrar a su padre y a March por hacerlo sentir bien consigo mismo. La familia se va junto al parecer, su mamá quien consiguió un trabajo como actriz, sin embargo, el señor Mons no aparece en adelante como se esperaría, sino que es un personaje bastante ocasional de la serie. Así que la respuesta es que no solamente fue recluido en un circo, sino que también es un personaje al que le pasan miles de sucesos, en los que siempre se ve envuelto y le es muy difícil volver a su hogar con su hijo. Y bueno, también prefiere estar en el anonimato y es un padre más bien desprendido con su hijo. Por eso el pobre de Nelson sufre bastante.